Hola que tal mis amigos y por supuesto mis amigas de YouTube, en este video hablaremos si un cristiano debe leer el horóscopo, en realidad debemos saber cual es nuestro signo zodiacal, que nos dice la Biblia, así que quédate en este video que comenzamos. Y para comenzar este video y como en todos mis demás videos, vamos a hacer referencia a que nos menciona los textos bíblicos, miremos lo que nos dice uno de los libros más antiguos que es el libro de Job, acerca de algunas referencias sobre algunas constelaciones que Dios mismo dice que fueron creadas y diseñadas por él y que las llama además por su nombre y dice Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa, podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatarás las ligaduras de Orión, sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas las llama por su nombre. Buscad al que hizo las Pleiades y el Orión y vuelve las nieblas en la mañana y hace oscurecer el día como la noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Y algo a lo cual me gustaría hacer referencia es que nos habla de que existe un creador de todas estas constelaciones, de todas las estrellas, de todo el sol. Fue diseñado y fue por obra de Dios mismo. Aparte nos menciona que a quien debemos de buscar es al creador y no el diseño de esa creación. Cabe mencionar que el estudio de los cielos, las estrellas y los planetas conocido como la astronomía no es pecaminoso. Sin embargo, la práctica de consultar a las lumbreras luminosas para tomar decisiones terrenales conocido como la astrología es considerado como idolatría. En una ocasión, cuando Dios le dio la tierra de Canaán al pueblo de Israel, le mencionó a Moisés que no se le había aparecido en ninguna cosa creada, ya sea animal, ya sea estrella, ya sea sol y ya sea luna, con el simple hecho de que Moisés y su pueblo no se postraran ni le adoraran a través de estos. Miremos lo que nos dicen los textos bíblicos. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concebido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y Dios en este texto es claro. Al único Dios al cual podemos consultar es al Dios verdadero que existe y que ha existido por los siglos de los siglos. Otro punto importante y que me gustaría resaltar es que el ejército de los cielos muchas veces se refiere a los ángeles, pero también se refiere a estos seres celestiales como ser la luna, el sol, las estrellas y los planetas. Miremos lo que nos menciona Génesis 2.1 que nos dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. A este ejército de los cielos decidieron seguir los israelitas en desobediencia a Dios. Y parte de esa desobediencia fueron echados de tierra y fueron esclavos de tierras extrañas. Miremos lo que nos menciona el texto bíblico. Y los esparcieron al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y a quienes se postraron. Si vemos, el pueblo de Israel decidió seguir a estas lumbreras luminosas y a causa de eso tuvieron consecuencias. Y desobedecieron a Dios mismo y no decidieron seguir sus caminos. Hasta este punto podemos ver que el interés de las personas en consultar las estrellas y la posición de los planetas es solamente por el interés de saber qué les acarrea en el futuro. Están muy interesados por qué va a suceder en su futuro y qué les va a venir. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de estar seguros de que nosotros o nuestro futuro está puesto en las manos de Dios. Mateo 6.31 nos hace una referencia que nos pregunta por qué nos afanamos, qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos si a Dios tiene el control de toda nuestra vida. Nos dice que debemos de buscar primeramente ese reino de Dios y su justicia y que todo lo demás, aún nuestro futuro, será añadido porque estamos en las manos de Dios. Ya lo vimos en cada una de las citas bíblicas, tanto en el antiguo como en la hora. A Dios no le gusta que consultemos el futuro a través de estas prácticas. Es más, Él nos manda que podamos confiar plenamente en Él. Y qué tal si tú y yo, en vez de leer el horóscopo o saber nuestro signo zodiacal, comenzamos a leer este hermoso libro llamado Biblia, en el cual encontrarás muchas verdades acerca de nuestro futuro en Dios y que nuestra fe y nuestra esperanza se encuentran en Dios y no en algo que fue escrito por tal vez alguien que eso lo inventó. Mientras tanto, esto fue escrito por el creador de tu vida y de la mía. Deseo que este video haya sido de mucha bendición para tu vida. Recuerda suscribirte a este canal, darle like, activa la campanita, compártelo con tus demás amigos y nos vemos en la próxima. Chao.